Después de una serie de penales muy atípica y de un equipo que pareció dominar en los 90 minutos. No, jodido, ni siquiera había que haber llegado a la tanda de penales. Creo que hicimos méritos suficientes para ganar el partido, pero perdonamos, no metimos las ocasiones. Y bueno, llegamos a los penales y así salió. Ahora viene Liga MX. ¿Qué tan fácil es darle la vuelta a este tipo de cosas? Fue, sí. Y no sé si hablaste con Malagón, porque creo que Luis Ángel ha sido muy importante en este vestidor. Y no sé si pudieron hablar también con él. No, nada, Malagón que mucho ánimo y se levante de esto, que no dudo que lo va a hacer porque tiene muchísima personalidad. No se le puede decir nada si somos bicampeones en un altísimo porcentaje gracias a él. Así que, nada, todos podemos fallar, todos pueden fallar. Así que, nada, Malagón creo que se levantará rápido por lo que te digo. Por la personalidad que tiene, por todas esas cosas, creo que se va a levantar enseguida. Tiene que pasar, como todos, algún momento por una cosa así. Y bueno, estoy seguro que lo va a hacer bien y ya está. Fue vital en el bicampeonato. Sin él no hubiera asistido, así que seguro que sí. Lo de darle la vuelta al chip y pensar ahora en Liga de México, ¿qué tan rápido se puede hacer eso? Sí, también, esto... No sé si el fin de ya tenemos otra vez partido o no, bueno... Joder, jodido, qué puta mierda, tío. Lo siento, la palabra, pero... Queríamos estar ahí, seguir ahí. Una putada, la verdad. Una putada. Gracias.